Si tatuiera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanna you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes en que no me estás tocando You know I gotta let it say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién me lo diría?